Maredo La noche de la noche puso el filo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín y aquel fontín donde lloraba el tano Su rubio amor lejano que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son ¿Quién se robó mi niñez? ¿Quién se robó mi niñez? ¿Quién se robó mi niñez?